...también quiere los centrales que llegan, Silbera que se levantaba... ¡Gandín! ¡Gol! El premio a haber tenido la iniciativa de esta pelota detenida, cabecea desde muy lejos, el arquero como en cámara lenta, intenta una respuesta, se saca Silbera a una de las marcas, Gandín entra desde atrás, lindísimo cabezazo, el arquero que pega un manotazo, descolocado, no atento, desde tan lejos cabecea Gandín y como premio a la iniciativa de Independiente. Mucha gente ahora en la mitad de la cancha, Silbera para Gandín, va Gandín, señoras y señores, por allí está luchando Piatti, 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 Golte, Piatti. Para calificarlo de lindo, de inteligente, ahí entra Piatti, se mete entre los dos marcadores, coloca su cuerpo, se lo saca de encima, demasiada facilidad le entrega el defensor de River Plate, ahí coloca su cuerpo, lo coloca bien, lícitamente, hermosa maniobra personal, le da con su pierna izquierda, lo desconecta al arquero, lindísimo contraataque para que Piatti ponga este 2 a 0. Coronel, allí estaba Archubi devolviéndole la pelota, Silbera, viene Paragou, mete Vela, Silbera, devolvía esa pelota Piatti para Gandín, Marek, mirá como sueña Marek, Marek, bien la picó para Silbera, Silbera en el tercero, sí. De la última línea, cómo pueden dar tanta ventaja, entra Claro, solo, ganándole a tres defensores, Silbera, que recibe muy bien, otra vez de contraataque, es la pelota precisamente entregada, le gana en velocidad a los dos marcadores de River Plate, lo que le permite a Silbera, de derecha, sorprender la posición de Navarro, que tampoco tiene respuesta, ni achicó, y se quedó muy mal en el arco. Allí va, Gallardo, de River, en 44, el partido está 1 a 3, lo hizo el muñeco Marcelo Gallardo. Va bien a la pelota, con la capacidad de alguien tan rico técnicamente como Gallardo, el arquero busca el otro palo al delantero, que le exigió al arquero hacer este penal. Acaba de ganar...